Bueno, buenas noches, bienvenidos a Lo Dey Porque Quiero, como siempre antes de dejarlos con la charla de hoy invitarlos este jueves que nos vamos de paseo para La Pascacia vamos a estar en un bar del centro de la ciudad que se llama La Pascacia en la dirección Carrera 42, número 46, 46 eso es ahí cerca de las torres de Bomboná, para el que no sepa nos vamos de paseo y nos vamos de paseo con una charla que se llama La Felicidad es una chica en bicicleta, ella se hace llamar Ana Maretto porque es bloguera de ciclismo, fotógrafa y viajera es a la misma hora pero entonces allá es la sede de La Pascacia también recordar que Lo Dey vive en el aporte voluntario, pasan los dos tarditos de siempre uno es el aporte voluntario, el otro son calcomanías para que ustedes se lleven y bueno, sin más carreta, tenemos hoy la felicidad de presentar va a dar así todo, de presentar a unos grandes amigos que se volvieron amigos porque ellos hacen Lo Dey Porque Quiero Manizales son los primeros que reprodujeron Lo Dey y bueno, han seguido con eso ya llevan cuánto, yo no sé, más o menos seis, un año ellos hacen parte de la compañía de teatral Chicos del Jardín bueno, no voy a terminar así pero ustedes ya con el micrófono tenemos a David Carmona que es el director de la compañía y a Viviana Hoyos que es integrante de Chicos del Jardín muchas gracias por todo y bueno, se llama Ingeniería Teatral y todos ustedes, un aplauso para ustedes bueno, muy buenas noches mi nombre es David, como lo decía, Andrés venimos de la ciudad de Manizales y somos la compañía teatral Chicos del Jardín venimos hace un año trabajando Lo Dey Porque Quiero Manizales esto se está expandiendo y es un espacio muy bacano hemos venido entendiendo la dinámica de Lo Dey Porque Quiero y la importancia de que el conocimiento salga de las aulas de clases y en nuestro caso funciona Lo Dey Porque Quiero en la sala de teatro del jardín que es donde nosotros realizamos nuestras obras en la ciudad de Manizales entonces aquí tenemos programación teatral permanente tenemos un espacio que se llama La Enredadera y en La Enredadera invitamos a personas de la cultura y del arte de la región caldense a que nos cuenten la historia la historia del arte en la región ya que no se ha contado esa historia y se deja así como a un lado y hemos encontrado un montón de cosas muy bacanas al igual que con Lo Dey Porque Quiero en la sala de teatro del jardín allí pasamos una vez al mes un miércoles nos reunimos a hablar tal cual como estamos acá en espacios que no tienen como tanta regla Bueno, Liliana, aquí sentada, yo, los chicos del jardín compañía teatral que surge en el año 2009 estudiantes de la licenciatura en artes escénicas de la Universidad de Calcas que nos invitamos y definimos darle como un trasfondo a todas las herramientas que nos dieron en la universidad y salir a la realidad a chocarnos a hacer teatro y a vivir del teatro eso nos trae hoy por Medellín estar en Lo Dey Porque Quiero y venir a presentar nuestro trabajo teatral nuestra creación teatral ahorita les hablo un poquito de eso bueno, el término el tema que le dimos a este espacio del encuentro es la ingeniería teatral un término pues que genera muchas discusiones que es muy raro no ver al lado de la palabra teatro como la palabra ingeniería, ¿cierto? es como lo matemático y lo humano bueno, y eso de qué manera lo podemos ligar entonces eso surge de varios talleres y de búsquedas que venimos realizando hace mucho tiempo porque hay muchas cosas los del teatro que nos generan dudas que vemos que no funcionan o que a nosotros no nos funcionan porque digamos que no vamos en contra de nada de ninguna técnica sino que nos gusta explorar en otras y acá hay personas con formación teatral de pronto Richi, yo sé que sí tú también, bueno, qué bueno tenerlos acá el resto van a teatro de pronto ¿sí? ¿han visto alguna obra? sí, sí, sí no somos autoridad claro que sí bueno, entonces empezamos a ver que nosotros digamos como por esta línea del teatro tan subjetivo de estas cosas que veo en el teatro muy válidas pero esos personajes allí que se están reconociendo y se están desgarrando y muchas veces no entendíamos como por qué ni qué pasaba ahí y se nos hacía como muy lejano y veíamos también en la universidad con los compañeros que hablo y dicen bueno, interpreto el personaje y entonces decían no, pues yo voy a ser un loco y un loco son muchas cosas entonces esas eran cosas que nos quedaban como muy sueltas que nosotros decíamos bueno, ¿de qué nos podemos pegar? que de pronto nos permita dar un poco más de solvencia a eso y no dejarle tanto campo abierto aunque nos interesan los campos abiertos pero no dejarlo como tal a la deriva de que si yo yo estoy loco y estoy acaparado y bueno, ¿cómo transmito que estoy loco? no lo sé hacer y eso nos empezó a llegar con un montón de dudas y empezamos a indagar en el teatro gestual que es como por donde más o menos nos ubicamos y muy probablemente lo malinterpretamos pero creemos que nos va a servir entonces la palabra ingeniería la tomamos desde su base que es el ingenio la capacidad de solucionar necesidades en determinados obstáculos y desde ahí tomamos la palabra ingeniería y cómo darle un poco es difícil hablar de formas pero sí cómo nosotros podemos darle, como lo decía ahora un poco más de fundamento a las cosas que expresamos ¿y en Viviana quiere decir algo? el... la agua eso no hace parte de la ingeniería no, solamente que nos gusta tomar la ingeniería desde el sentido mismo de la palabra ingeniería como es la capacidad de darse con un corazón la capacidad de resolver cosas con las herramientas que se tienen para darle utilidad a eso pues si los ingenieros entonces tienen sus herramientas y con esas herramientas las que posean en el momento con un puente o solo dan solución a lo que les pide el gente nosotros a través de nuestras herramientas corporales en un principio es que vamos a darle solución a las escenas de lo que se nos desea así hacemos como la comparación de ingeniería como la conocimos todos y el ingeniería que es lo que lo hago con el ingeniería ¿verdad? entonces lo que buscamos nosotros es algo más un poco más demostrable vuelvo y repito no vamos en contra de nada sino que simplemente vamos a hacer unos ejercicios de los que se plantean no son inventados por nosotros los tomamos del teatro y partimos de ahí entonces vamos a hablar de las cuatro secciones ejercicios que nos parecen muy concretos supremamente claros y demostrables entonces dicen plantea la ecogia a través de las tensiones generadas en el cuerpo uno puede demostrar ciertas emociones y transmitirlas entonces trabaja con los cuatro elementos de la naturaleza cosa que nos interesa bastante a nosotros que se trabaje este término Viviana se estaba quitando la ropa bien y plantea bueno las cuatro elementos de la naturaleza tierra agua aire y fuego y desde ahí que se pueden crear ciertas características de personales y a la vez esos elementos de la naturaleza se pueden juntar para generar conflictos que es un ambiente en lo que nosotros trabajamos en las acciones en los conflictos entonces manifiesta que la tensión de los pies nos permite hablar de personales pesados de personales que saben a donde van de personales también que llevan la carga del mundo encima y vamos a ver un poco ya en demostración como Viviana que podría hacer un personal que tiene su tensión en los pies que sería la tierra ese elemento sería la tierra que sería la tierra y es propio de personajes que siempre tienen un punto fijo con una seguridad que se muestra corporalmente y físicamente desde la mirada los movimientos y su corporalidad por ejemplo militares que van siempre derechos que se ven que van siempre a un punto fijo por ejemplo luchadores de sumo o guerreros que su tensión está asentada en esta parte del cuerpo y nosotros también en algún momento podemos tener esa tensión en el corazón si recordemos que los pies son los que nos unen a la tierra por eso las mamás dicen ponga los pies en la tierra son los que nos unen a la tierra los que nos generan esa conexión y tal como lo decía Viviana pues estos personales generalmente saben a dónde van se cubren si están ahí tienen los pies en la tierra subimos un poquito más a la parte del cuerpo donde se encuentran mayor contenido de agua en nuestro cuerpo en las caderas y ahí encontramos el elemento agua el elemento agua el agua ahí tiene pues ustedes imaginan un vaso de agua imaginamos cuál es su movimiento por medio de gotas tanto en los que puedan ir entonces los personales agua pues están ahí van bien fluyen el agua siempre busca salida el agua fluye la tensión está casi tenemos muy presente sobre las tensiones su energía se concentra en la cadera personales como Antinclas por ejemplo Antinclas concentra su energía en las caderas sin embargo la vemos exteriorizada a todo el resto del cuerpo la tensión está ahí entonces el resto del cuerpo no se ve implicado no todo lo contrario incluso la voz también se ve implicada la mirada la mirada como yo decía ahora por ejemplo el punto racho por ejemplo el punto de la luz tiene esta su energía está concentrada en esta parte entonces desde ahí se desprende desde ahí se desprende hacia las otras partes del cuerpo inclusive la voz también y esto a nosotros nos permite también tener una interpretación más técnica y precisa de un personaje que no se desprende hasta ahí vamos bien subimos un poco más y encontramos el aire en la parte del cuerpo donde llega el aire que son nuestros pulmones entonces ahí se genera la tensión desplaza ese brillante muestra la tensión bueno su energía está allí son personajes que miran por encima del hombro que fluyen si el aire fluye el aire fluye siempre su energía está ahí en el pecho podemos pensar que personaje podría ser por ejemplo alguien de la realeza o los enamorados los enamorados bailarines por ejemplo también con mucho esta tensión y muchas personas todos tenemos un elemento chévere que de todo yo pienso que el elemento predominante es sí es fundamental que van a mirar lo que todos tenemos fabulosos elementos pero que el elemento es predominante en nosotros y si lo piensan también incluso estamos con su pareja probablemente el elemento de su pareja va a ser oeste y por eso uno le genera ciertas cosas al otro y va a ser de arrajar y otro va a pasivo ahorita vemos un poco la relación de los elementos ahí bueno y terminamos con el fuego que parte que está entre el hombro y las partes íntimas de ahí parte la llamita y se exterioriza en las extremidades entonces ven un de personajes ansiosos que están buscando algo es muy de los niños siempre están encargando sobre algo bueno y esto crees y no se es lo otro no se es algo y se exterioriza en extremidades personas personas que todas están queriendo hacer algo y no pero no se lee a todas no pero si no ya listo no si bien estos elementos se relacionan entre sí y empiezan a generar ciertas reacciones físicas entonces vamos vamos a hacer un par para nuestra elemena entonces mi idea va a ser el elemento el elemento agua y yo voy a hacer el elemento tierra y vemos que se genera a partir de ahí ahí se tiene que generar sea lugar un paralelo bien niña buenas tardes háganme el favor usted sabe si por acá pasa el 301 301 sí señor precisamente lo estoy esperando y ya pasó precisamente lo estoy esperando ah bueno para donde vamos voy para para la alameda alameda yo no sé si es alecí ayúdame la barra pero yo no sé si es alecí no o sea sí me sirve yo ya me quedaré para allá en ese presente ah bueno usted si quiere lo queramos tiene hora sí señor ahí viene bueno entonces hay una lo hicimos muy mal lo hicimos que reíble en este más subicamos los dos elementos tierra y agua esos dos elementos tienen homies por lo tanto hay una relación hagamos uno de usted hace el juego y yo hago el aire el aire fluye el juego siempre está buscando igual para él ¿sabes? si de pronto por aquí pasa el 002 no, no yo no sé no sé ay que el reposo no va a saber no estoy esperando estoy esperando otro ojo usted lleva mucho tiempo acá esperando ¿qué le interesa? yo estoy esperando otro ojo no sé no me interesa el ojo usted le estoy esperando un tanto yo no le voy a robar nada a niña no, es que yo no estoy pensando que usted me va a robar solamente que lo que me interesa no tiene el proceso ahí bueno, el visto pero tranquila se vea como la compra ya lo hay que hacer con el fuego bien entonces empiezan a generar una serie de relaciones y de conflictos que sirven para la escena en nuestro caso que en otros puede ser muy inútil pero de ahí partimos para realizar nuestro trabajo no sé si de pronto ya ustedes tengan identificado cuál es el elemento de luz que predomina en ustedes si lo tienen tenga el barrio no vayan a visitar pero no lo vayan a reportar ya saben cuál es a veces sucede que algunas personas como pasa eso pasa eso pero de luz se ocurre cuando la persona me desespera tanto y es que ocurre ese tipo de acción pues eso como poniendo la realidad real pero a nosotros esas son esas son las herramientas que nos han servido para poner al servicio de la encena si, si muy bueno bueno eso en cuanto a alimentos de la naturaleza estas son las primeras cuatro tensiones que plantea el campo francés que son muy claras que nos permiten mostrar algo con un solo cambio con un solo cambio en el cuerpo si ya me permite ver algo para nosotros es casi que destructivo y eso nos interesa porque le da casi que una corona a este tema teatral que a veces se nos queda a nosotros como muy subjetivo y el otro elemento del teatro es cual permite dibujar personales darles características y vamos a ver cómo se puede cómo se logra eso es muy sencillo entonces Viviana le va a dar tres características a un personal y va a dejar de ser Viviana y se va a transformar en algo que ella nos va a proponer bueno ahí ya nos dibujó vale ¿cierto? ahí queda un poco bueno se dibujó una nariz se dibujó unas gafas se dibujó un dibujo cambio algo en ellas y sin utilizar ningún elemento real ya podemos ver unas características en ellas y vamos a ver el cambio de personal entonces hay tres cambios de personal que no van a ir en esta computadora uno en dos y en dos se supone que solamente tengo el espacio de dar la vuelta para el cambio de personal de error entonces acá tengo este dibujado este dibujado cambio aquí y aquí voy a hacer el otro personaje vuelvo a este y hago la característica ya tengo el el primero cambio y soy el es como hacer con códigos crear códigos con el espectador si estoy en un personaje entonces mis características es no tengo ya que escribirse las gafas ni el gigote ya saben que es eso y en el otro personaje pues vamos a encontrar el personaje ese es un cambio de personal que se llama el corte que hay otro cambio de personal que se llama extensión que solamente pasa de un lado acá es un personaje y pasa el otro acá es otro esto es como formalizar un diálogo que es para formalizar un diálogo se pueden dibujar también y el otro cambio de personaje se llama libro que cuando dicen que estoy acá haciendo un personaje con un rol y aquí me transformo y acá vuelvo al dibujo y aquí vamos a hacer y le ponemos un diálogo entonces vamos a hacer extensión que extensión para diálogo de los personajes entonces exigiendo acá pero yo le dije que no viniera a cantarte mire la hora que es y la se pasó ahí podemos identificar un fuego por ejemplo si no yo si no no si si no si no 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 si no si no si no si no si no eso si un cambio de persona y se puede todos de pero si no espacios bueno en el con esto también el chat musical tenemos como tres partes del seminario entonces en el primero estamos en el primer plano prosenio que es la parte más más cerquita al público del ciudad en esa parte se llama prosenio y en esta es como el primer plano en el primer plano van los personajes principales las situaciones más relevantes de lo que se esté presentando la acá pero plano medio están todos los personajes secundarios las situaciones menos relevantes y en el plano de fondo está la escenografía y los personajes terciarios lo menos importante lo menos relevante de la situación pero que también hacen parte de hasta ahí como vamos hasta ahí preguntas todo bien bueno que más les contamos bueno a propósito del término de ingeniería teatral dice cuando se emplea el término de ingeniería inmediatamente se hace referencia a una dimensión matemática exacta e inasociable con las artes y las humanidades bien sabemos que la ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas aplicadas a la creación para la resolución de problemas que afectan la actividad cotidiana de la sociedad entonces de esta manera planteamos nuestra propuesta de ingeniería teatral le pusimos un nombre algo que en realidad se venía trabajando que se llevó muchos años en llegar a Manizales acá creo que fue un poco más raro pero digamos que esto del teatro les faltó bastante en llegar a nosotros y ahí hemos encontrado herramientas que es como la función del actor ir tomando herramientas de diferentes técnicas y buscar las que más se utilizan amplio como sólo conocer de nombre o algo así de otras técnicas hay hay un montón hay propuestas que dicen bueno para para que usted pueda interpretar a un asesino usted debe ir a asesinar a alguien porque uno debe vivirlo es cierto o si usted va a ser una bueno si lo estoy planteando o si va a ser una no sé una persona habitante de la calle entonces debería contextualizarse y ir con ellos y estar con ellos es muy valido y aquí se pueden sacar grandes herramientas plantean también que si usted quiere estar triste en escena entonces va a pensar en cuando se murió su abuelo y en el entierro del abuelo o va a pensar en el florero del entierro del abuelo y eso le va a permitir generar una memoria emotiva y bueno también es muy válido pero no es la intención digamos que el actor vuelva a ponerse triste en escena porque se acordó de algo creemos que hay otra manera de hacerlo y recordemos que nosotros como actores estamos ilusionando esta es nuestra función ilusionar tanto así que se haga ver muy real y natural somos unos 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 bueno no es que la ingeniería teatral sea una técnica o no real es una técnica es más bien como reunión de varias herramientas de diferentes técnicas que a nosotros nos han funcionado para nuestro quehacer porque nos parece que así lo podemos hacer un poco más preciso y no dejarlo todo a la emoción y a la subjetividad que a veces es muy casi hace voz entonces son como reunión de varias herramientas de diferentes técnicas que nos han permitido a nosotros hacer otras cosas no es tan técnico es más bien algo que nosotros tenemos para darle precisión a nuestras asesinas y hay muchas formas de hacerlo muchas formas está la memoria emotiva que hablaba David que es como traer traer a la memoria esos sucesos recuerdos que tenemos dentro de nosotros y transformarnos para ponernos en una situación de la escena del momento hay otras técnicas que son a través de la respiración por ejemplo que a través de la respiración se puede llegar a cierta emocionalidad el personal está por ejemplo el teatro épico o el teatro político que utiliza todos los estereotipos sociales para poder llegar a contar lo que se quiere y pues todas son muy válidas todas son absolutamente válidas todas de todas uno se puede servir pero entonces digamos que hemos extraído cosas que nos parecen importantes de varias y son más que todo ejercicios físicos que se puede llevar corporalmente para poder los tantos y así al punto más bueno nosotros somos como regulares para conversadores ¿cierto? para charlar y nuestra mejor manera de hablar es en el escenario que es donde nos desenvolvemos un poco mejor donde pretendemos desenvolvernos tenemos unas presentaciones acá en Medellín el viernes y sábado cordialmente invitados en la oficina central de los sueños que queda por el parque El Periodista acá está la dirección allá de pronto pueden identificar como cosas más claramente y muchísimas gracias a Lodoy porque quiero Medellín nosotros somos Lodoy porque quiero molenzales aquí seguiremos transmitiendo conocimiento desde nuestra sala de teatro y entreguemos por allá cualquier otra pregunta pues sacamos hasta Sí, no sé si de pronto les genera alguna curiosidad desde su cotidianidad toda esta cuestión que nosotros hemos hablado que en realidad nosotros para nuestras creaciones partimos de lo que somos de lo que vivimos y eso es lo que nos hace movilizar es lo que nos hace antes La pregunta es como la pregunta es cuando uno le pregunta el psicólogo también entonces ustedes van observando a la gente y tratando de identificar sus tierra, aire ¿no se pueden meter a una fiesta de reggaeton? Hay un abrazo algo muy importante y claro ahorita vivían ha sido unos movimientos un poco uno los ve como exagerados porque era para demostrar un poco cómo iba a la propuesta pero en realidad si nos asomamos acá al balcón hay una cantidad de personajes y si ustedes se ponen a pensar en familiares hay gente que tiene su energía en la red y ahí está su energía y se nos vuelven cotidianos incluso pero cuando uno se pone a observarlo más allá de ver pues hay unos personajes en todo lado y familiares y uno empieza a encontrar bueno y este es aire y este es fuego y tiene su energía acá y se vuelve hacia ustedes pensarse en eso que les ha que les ha traído a ustedes mismos porque a lo mejor pues uno está así pero uno dice el otro es fuego pero el otro también es fuego pero seguramente repensar todas estas cosas hacia uno si eso ha sido como un camino de aprendizaje entonces pues si hay elementos que predominan si hay elementos que predominan en nosotros pero también hemos visto y nos hemos hablado como uy no me disparó o aquí en este momento soy fuego o no me tocó la tierra porque tal cosa eso lo hemos visto en nosotros y ha sido un proceso como como de aprendizaje también como país también porque así uno zapa otras cosas nuestra obra la que tenemos en este momento es un poco de esta como podemos poner en escena lo que tenemos por dentro y esto ha sido un aprendizaje para nosotros y me preguntaré bueno son dos ¿por qué chicos de Jardín y de qué trata Poy chicos de Jardín hace muchos años cuando estábamos saliendo de la universidad nosotros para dialogarnos teníamos que hacer una obra y en ese momento hicimos Jardín de Pulpo que es una obra de un escritor que se llama A mis pies bajas con esa obra regresamos de la universidad y empezamos a tener unos viajes y a visitar unos festeales con esa obra nosotros habíamos dejado regresar de la universidad y no éramos como un grupo sino que éramos los compañeros de la universidad como ya no éramos académia en un momento le preguntaron a la directora bueno ¿cómo se llama su compañía? tienes que ponerla y los papeles del festival entonces ella como que nos miró y dijo chicos del Jardín así me salió pensando como el Jardín de Pulpo y entonces bueno a los chicos que todavía estábamos chiquitos dijo chicos del Jardín y así decidimos quedarnos después de un tiempo nos constituimos legales como chicos del Jardín y pues somos los chicos del Jardín y en 30 años vamos a ser los chicos del Jardín la última producción del Chico del Jardín Pulpo es un es un una obra que viaja a través de los recuerdos de la infancia y el paso del tiempo tomamos nuestras vidas y otros compañeros que están acompañándonos en escena tres simples vidas que no tienen nada de extraordinario como podemos juntarlas y ponerlas en escena de una forma poética y que sea además el público se puede identificar con ellos entonces tenemos por ejemplo los juegos de la infancia los secretos las cosas que se pueden hacer cuando cuando éramos niños y como va pasando el tiempo en una pues como una sociedad muy colombiana y como esas vidas se pueden unir entre sí somos compañeros los tres somos los que somos los que estamos de la carrera de datos manizales y como esas vidas que se unieron ya cuando estábamos más grandecitos como se podrían unir y mostrar eso en escena está un poco de nuestros miedos de de lo que pretendemos ser un poco como el presente también y un poco la proyección que tenemos de nosotros mismos pero sobre todo los recuerdos la infancia y el paso del que eso es polvo hacemos referencia empezamos a buscar bueno a buscar no en realidad creo que el nombre nos buscó y encontramos que el polvo es demasiado importante si el polvo todo lo que se todo espacio que se deje solitario e incluso habitado se empieza a llenar de polvo y resulta ¿cómo? y le hablaban las 10 entonces resulta que en el mismo polvo en esas partículas que van a ir incluso va vida o sea ahí va caca ahí van bacterias pero ahí también va vida y nos pareció como esta metáfora interesante además porque el polvo circula el polvo va bien y una partícula que está acá pues mañana puede estar muy lejos y planteamos nosotros que esa partícula siempre quiere volver al mismo lugar eso cuando uno desinvolvando los recuerdos cuando uno desinvolva algo que encuentra ahí después de haberle quitado todo esto el tiempo él tiene una pregunta está muy chévere lo de la relación con la naturaleza con los elementos en tanto la conducta y hasta podría llegar a la anatomía pues la persona especialmente una animación digital donde puede ser por las cuatro mandantes para demostrar las diferentes diferentes y quisiera saber tal vez la escenografía o de otros elementos como el vestuario se puede relacionar con esos elementos que se puede relacionar con los elementos cada que es si totalmente incluso por eso uno a veces ve lo contrario ve personajes que no tienen la fuerza para el vestuario que tienen o para el elemento que tienen o la voz también o la voz claro que sí pero sí es muy importante incluso si por ejemplo el director tiene una claridad de esto si son personajes que los quiero manejar así y los son personajes que tienen que ver súper claros y el vestuario incluso empieza a apuntar eso no es que tengo una llamita o una pared pero sí por ejemplo los colores o alguna tela que se voltee entonces de un movimiento diferente que pueda servirse a eso si es muy importante dentro de lo que debes pero y también todos los elementos se nos va a dar también cuando por ejemplo entra un personaje en determinado elemento y cada vez que entra ese personaje hay ese mismo sonido entonces eso empieza a ser un código también no solo de la caracterización del personaje sino también como objetivamente para el espectáculo y es muy importante lo que importa dentro de la obra y es a ver lo que es más complejo para nosotros y es una coherencia es lo más difícil de encontrar la coherencia entre lo que el personaje hace lo que dice sus elementos su relación con el otro a nivel de la experimentación ¿Cómo es la experiencia para llevar a escena lo que planteamos? ¿Cómo es la experiencia para llevar a escena lo que planteamos? ¿Cómo es la experiencia para llevar a escena lo que planteamos? ¿Cómo es la experiencia para llevar a escena lo que planteamos? ¿Cómo es la experiencia para llevar a escena lo que planteamos? ¿Cómo es la experiencia para llevar a escena lo que planteamos? ¿Cómo es la experiencia para llevar a escena lo que planteamos? ¿Cómo es la experiencia para llevar a escena lo que planteamos? ¿Cuál es la experiencia para llevar a escena lo que planteamos? ¿Cómo es la experiencia para llevar a escena lo que planteamos? ¿Qué? ¿Y toda la vida pide un deseo? Que el jardín florezca Happy birthday to the moon ¿Y dónde se va? Eso no se cumple, hay que trabajar y listo ¡Ay! ¿Qué? Porque ya se le pasó el tiempo volando ¿Qué? ¿No es joven hasta los 35? En Colombia se es joven hasta los 28 Pero yo me siento joven, y no me dejó el gusto ¿Qué? ¡Ay que conoce a alguien ya! ¿Y cómo se llama? ¿Qué te dedica? Es un músico, es un actor ¡Ay ya apenas nos estamos conociendo bueno! Y ya se acostaron ¡Eso sí es imprudente! Vea, Viviana, de todo corazón, ojalá estés y sea, porque mire ya cómo está Ah, sí, y la hernia de andar a las carreras Me ha tocado parar un poco, ya no soy como antes Todas las carretas que echamos ahí, es real, ¿cierto? Sí, si hablamos de la hernia, yo tengo una hernia que me jere por andar cargando cosas a las carreras Ah, usted no la dejó el bus, tenemos que cambiar eso Pero cuando lo hicimos, la había dejado el bus, estaba quedando soltera, ya estaba muy grande Entonces tratamos de coger la realidad y ponerla en función de las escenas Si vieron ahí, también Viviana estaba ahí, yo estaba acelerado, tratándole de sacar información Ella siempre, ella tiene muy buena memoria, siempre se acuerda de todo Yo no me acuerdo de nada, sí, entonces ella me celebra el cumpleaños Usted cumpleaños de mis dos días, pero no sé qué brecha Entonces siempre, entonces tratamos de jugar con esas realidades No sabemos si está bien o no está mal, ni puede ser la manera de usar Es una propuesta más dentro del mundo de cosas que están pasando No somos teatro post-dramático en mí Ni entendemos muy bien el asunto Por el contrario, lo que estamos buscando es volver a las raíces Y a tratar de buscar dentro de nosotros para poder llegar a cosas Claro, sí, tenemos función este viernes y sábado en la oficina central de los sueños En el Parque del Periodista, detrás de Colombo Los esperamos, ahí van a poder entendernos un poco más Porque seguramente acá les generamos un montón de dudas Igual vamos a estar acá otro ratito y pueden conversar con nosotros Muchísimas gracias por escucharlo Bueno, para despedir este jueves nos vamos de paseo para la Pascasia En el centro, en un bar que queda en la carrera 42, número 46-46 A media cuadra de las torres de Bomboná La charla que vamos a tener ese día se llama La Felicidad Es una chica en bicicleta Ella se llama Ana Maretto Y es juega de ciclismo, fotógrafa y viajera Entonces este jueves nos vamos de paseo Y bueno, ah, bueno, si a quien nos llegó el tardito de las cargas O de la foto voluntaria, que hay que trabajar Hoy hay que presentar un inquilines Ah, bueno Entonces vamos con la música de este punto interno Muchas gracias Y otro aplauso para los chicos de Madrid Aplausos